saludos mi gente de youtube aquí estamos con una persona muy querida del bonito que ha dedicado su tiempo al deporte lo que es el voleibol como podemos ver aquí atrás mire como tiene esa chica practicando aquí pero para mí es un honor presentarle a jeffrey florian hermano para mí es un placer tenerlo aquí en el canal de doble k entertainment para que hable como inició tu vida en el deporte en el voleibol bueno nuestra vida en el deporte inició por un objetivo principalmente de tratar de que estas jóvenes no lleguen al embarazo en la adolescencia y que a través de la práctica de voleibol puedan ver un futuro diferente al que se muestra principalmente en nuestra comunidad el movimiento san y seguro ya que vemos que tú estás preocupado por la juventud porque en verdad estos tiempos están muy difíciles para para la señorita y estos muchachos como fue la niñez tuya aquí en el bonito bueno mi niñez fue muy buena gracias a dios yo no me puedo quejar disfruté mucho porque andaba mucho me daba mucha pera pero como quiera andaba mucho aquí mismo en la escuela del bonito a cada rato me volaba y salía por eso mucha gente decía que yo iba a ser un delincuente y cosas como dije en la entrevista pasada pero gracias a dios me crié principal en el bonito adentro cerca de la mata de papachón claro muy conocido también y tus padres vino se dedicaron tiempo a ti bueno cuando somos pobres yo tengo una casa recasos recursos y cosas cuando somos pobres los padres tienen que trabajar y dejar a los hijos a veces no como quieren pero ellos están trabajando para tratar de buscar la comida uno eso lo principal que lamentablemente el caso los pobres podemos hacer para tratar de hacer algo por nuestros hijos desde muy joven empezaste a trabajar también porque empecé a trabajar en un muy joven no era que no me faltaba la comida pero por lo menos para yo es una clase solo por el estilo mis padres mayormente no estuvieron y cosas por eso mismo del trabajo entonces tuve que dedicarme al trabajo y a mis estudios al mismo tiempo y ya desde niño despertó esa ansiedad sobre el deporte bueno desde pequeño sí luego de que yo pasar el octavo de básica en el octavo de básica aquí en la escuela Rafael de América Enrique me ayudaron mucho para yo pasar esas pruebas nacionales me llevaron con un buen promedio porque yo no hacía mucha clase pero luego de los profesores hablar conmigo ahí yo ellos vieron mi cambio entonces me ayudaron yo era un niño muy inteligente pero por como yo molestaba mucho y cosas por eso la no me no me llegaba el promedio y ellos me ayudaron mucho en ese año octavo desde ese entonces yo dije que yo quería devolver lo que esos profesores habían hecho por mí para la juventud para la juventud yo quería que alguien así como alguien se acercó a mí me aconsejó porque ellos desde temprano desde que yo estaba en primero de básica aquí que yo jodía mucho y cosas ellos fueron arriba de mí aconsejándome aconsejándome y no se cansaron si ellos hubiesen se hubiesen cansado tal vez yo se hubiese hecho un delincuente hoy en día entonces termina tus estudios mis estudios yo los terminé aquí mismo en el Liceo Ramón en medio Jiménez gracias a Dios ya después de octavo ahí en primero yo dije quiero cambiar quiero ser una persona diferente demostré que yo si podía saqueaba buenas calificaciones ya en esos últimos años y me fue muy bueno en la muy bien muy fácil en la prueba nacional de mi cuarto de bachiller bien entonces ya ahí culmina lo que es el colegio entra Jeffrey a la universidad ¿cómo fue tu vida en la universidad? duré primero un año pensando que quería estudiar porque quería estudiar algo para ayudar mi familia quería que yo fuera algo militar pero yo no quería porque ya me hubiese involucrado en mis 60 horas yo me hubiese involucrado con un grupo de jóvenes que me querían ayudar y yo soy de los que cuando empieza algo o sea que querían que yo les ayude con una práctica de voleibol y yo soy de la persona que cuando empieza algo lo termino entonces luego de ese año ahí sí yo tratando de tocar puertas para que venga un instructor aquí un entrenador de voleibol ahí entonces no llegó entonces yo me fui a la universidad cursé allá en el Eugenio María de Osto el IFODOSO una licenciatura en educación física y en el transcurso de ese tiempo también hice los cursos de entrenador nacional nivel 1, nivel 2 y nivel 3 y árbitro nacional nivel 3 a lo que también iba cogiendo experiencia como entrenador y yo buscando y buscando el entrenador hasta que el entrenador me volví yo ya tú sabías lo que tú querías ya tú sabías lo que tú querías eso era Dios que me tenía eso ya a mí ahí cosas entonces el alrededor tuyo porque tú sabes que dicen que el voleibol es un juego para mujeres ¿verdad? siempre eso tú sabes ¿qué decían los amigos tuyos, el alrededor tuyo? ¿tú te vas a dedicar a eso? no los muchachos siempre me decían no tú te entraste el voleibol yo sé por qué porque tú quieres estar enamorando a la muchacha y cosas principalmente fue por eso a lo primero cuando yo estaba en primero en primero de bachiller el primero de bachiller yo lo hice en Higüey ahí si yo entré yo estaba cohibido de que no que eso es un papá y cosas y cuando yo cuando yo jugué allá y cosas pues jugué por la mujer y cosas en ese momento y aquí cuando estaba haciendo 60 horas ya yo me me vieron boleando y cosas las muchachas que hicieron que yo le enseñe y yo jugaba voleibol y cosas pero ya como yo era el entrenador ya yo dije no yo me la doy en serio entonces yo no puedo enamorar a mis alumnas y nada por eso claro de ahí tú demostraste que tú eres un educador de verdad entonces ahí ya los padres me fueron soltando las muchachas y cosas me fueron soltando las muchachas gracias a hoy hoy en día gracias a Dios sí nosotros tenemos que ir para cualquier campo nosotros hemos ido a Baní fuimos a Santana a jugar allá he llevado a las muchachas arriba y cosas y los padres si es conmigo no importa la hora yo la mando ya que tú tocas el tema de los padres ¿cómo es la relación con los padres? ¿has tenido problemas tú con algún padre? en un caso una vez me pasó algo que fue lo más difícil que me pasó y fue que desde el teléfono el teléfono mío una de las muchachas entonces cuando estaban empezando ella será muy chistosa ella llamó ella le escribió un mensaje al teléfono de una muchacha sí desde mi teléfono diciéndole algo breve y cosas entonces la mamá cuando yo fui a decirle a la mamá que no hubiese sido yo a dar la cara entonces allá la mamá me estaba esperando con un machete pero la gloria de Dios la gloria de Dios que la mamá salió a comprar algo y cuando yo iba llegando me encontró cuando comprando algo y cosas y en ese momento no tenía el machete ni nada y yo pude decirle mire no fui yo yo vine a explicarle cosas que fue lo que pasó y ahí hablamos y cosas y solucionó todo eso fue lo más difícil que va a pasar porque el que da la cara es porque no ha hecho nada yo le dije mire si yo vine a dar la cara ¿usted cree que si yo vine a dar la cara fue porque yo hice eso y cosas eso fue esta muchacha y vaina que hizo eso ¿cómo manejaste eso con la chica entonces la que te hizo eso? nada quedó todo bien yo le dije mire muchacha eso no cuando ella se salió y cosas y vaina yo porque yo principalmente para ayudar a la muchacha entonces con esas muchachas que tienen esos problemas de casa y cosas principalmente con esas es que yo trato de no dejarla de aquí porque esto es un medio en el cual podemos ayudar a las jóvenes esta muchacha por su práctica de voleibol como le gusta mucho su voleibol yo le digo mira si no te comportas bien no vas para atrás no vas para un juego lo que tuvimos traje cámar al hombre militar aquí no va para un juego o no va para si no saca buenas calificaciones no puede tener el equipo entonces son esas cosas que me han motivado principalmente a yo la motiva a la chica a seguir en el estudio y a educarse el estudio es lo principal porque aunque ellas sean buenas deportistas si en un futuro uno le puede conseguir una beca o algo por el estilo con relaciones no lo va a poder hacer porque si no tienen buenas calificaciones no pueden entonces si en el mañana ya no llegan con esto esto es bueno para su salud y su educación y todo pero si en el futuro ya no llegan por esto que lo lleven por sus estudios y eso si entonces Jeffrey cuando empieza ya a llegar las niñas hacia ti aquí en la comunidad de San Isidro te acuerdas del principio como llegaron como no acordarme de de tu primer día nosotros empezamos a practicar en un lote baldío que estaba al frente de mi casa con la esa calle mala que están de aquel leo porque hacían la pública y cosas al final nosotros practicábamos ahí en un lugar sal y cuando llovía nosotros los tenis se desbarataban de cosas si un tenis era bueno para durarte dos o tres años ahí te duraban nada más tres meses cuatro meses porque era fuerte entonces nosotros empezamos ese proyecto ahí los padres no es lo mismo que estar aquí o que estar en una cancha abierta a que nosotros estamos en ese bazar no todos los padres quisieron mandar a sus alumnos a sus hijas y poco a poco se fueron integrando se fueron integrando algunas cosas hasta que hoy en día somos una gran familia gracias a Dios así es entonces ya cuando te dan la oportunidad de estar aquí en estos sitios así como la escuela para nosotros practicar aquí en la escuela fue algo muy difícil muy difícil a lo primero el director nos dio el permiso había en practiquen pero era joven y cosas y si estaba esperando me dio el permiso para esperar cualquier cosa que nosotros hiciéramos para sacarnos porque la responsabilidad era al fin y al cabo de la escuela una de las muchachas hicieron un reguero de agua en una ocasión aquí mismo en la cancha y nos sacaron en ese momento tuvimos que durar luego de ahí tres años dos años y pico tres años casi tratando ahí hasta que nos dieron el permiso luego entonces la pandemia nos quitaron el permiso de nuevo por lo mismo de la pandemia aunque el ministerio de deporte dijo que sí que se podían practicar ya no nos querían a la cancha entonces ahí intercedió el padre Nicolás cuello aquí ayuda mucho el padre Nicolás el padre Nicolás yo le expliqué lo que estaba pasando me dijo ¿qué está pasando? pero ¿cómo tú no te hubieses dirigido antes? ahí entonces habló con la directora distrital habló con la directora regional hicimos una reunión aquí con el director de la escuela y con la directora y con todo el personal administrativo y ahí nos dieron el permiso y ya tenemos el permiso allá del distrito de la regional 1003 y gracias a Dios en ese entonces estamos aquí ya tenemos un año y pico casi dos años aquí después que nos dieron ese permiso entonces que la gente te vea aquí con la chica muy bien pero no ven el proceso que tú has pasado es muy bien pero Jeffrey está bien pero no saben la lucha que Jeffrey ha pasado y que está cogiendo todavía y dicen que Jeffrey está bien pero un ejemplo aquí se cobra mensualidad pero la mensualidad se cobra principalmente para ayudar a esa nueva muchacha 300 pesos se le cobra 300 pesos de mensualidad y 300 pesos de inscripción que eso es mismo para ayudar a la nueva muchacha el agua las actividades todo el agua las actividades que se hacen que vamos nos invitan a muchos eventos gracias a Dios somos un club muy reconocido y nuestra comunidad ha sido muy reconocida gracias a nuestro club también nos sentimos muy orgullosos de ser el bonito San Isidro de ser del distrito municipal San Luis por eso nuestro club se llama así mismo club de voleibol el bonito San Isidro pero hay éxito pero no ha recibido la ayuda que en verdad ustedes merecen si tuvieran la ayuda que en verdad merecen ustedes fuera fuera muy diferente en verdad fuera muy diferente deberían tener su guagua deberían tener su cancha techada deberían de tener su uniforme al día pero nosotros tenemos ya más de casi dos años con un mismo uniforme uch tú estás oyendo eso que la nueva muchacha tuvieron que comprar con un esfuerzo sobrehumano de esos padres porque son de escasos recursos también yo mismo tuve que poner para llevar una camiseta de alguna de las muchachas ha sido muy duro de verdad como estaba comentando detrás de cámara en estos días nosotros compramos una pelota compramos siete pelotas pero esa pelota fue porque yo estaba trabajando en un colegio y de ese colegio me pagaron un mes y de una vez yo lo compré de pelota oye salen del bolsillo de él algunas muchachas tenemos algunas muchachas en el proyecto de las selecciones nacionales también y ese dinero sale también de los bolsillos de los padres y principalmente en el bolsillo golpeándole y todas esas cosas a ver si la muchacha logra cumplir esa meta que también nosotros te estamos haciendo esta entrevista porque hay muchos seguidores aquí que apoyan a personas de bajos recursos de las entrevistas que hemos hecho han llegado a ayuda para ver si alguien cuando vea la entrevista de lo que me han tirado que están ahí para ayudar necesitamos que ayuden al equipo de aquí del bonito que es muy bueno ver el partido cuando ellos ganan y celebrárselo pero no ven el sacrificio que tienen ellos económicamente si en verdad quieren ayudar aquí a nuestro hermano Jeffrey y a sus chicas Jeffrey dejará su número de teléfono para que lo contacten a él y lo puedan ayudar a él mi número es 809-438-4241 también nos pueden seguir en las redes sociales el bonito San Isidro el club de voleibol el bonito San Isidro club deportivo San Isidro hablador en youtube el club de voleibol el bonito San Isidro y en tiktok club de voleibol el bonito San Isidro también y en instagram el club de voleibol el bonito San Isidro también y háblanos entonces ya de como tú entrenas a la chica Jeffrey que día tú le entrenas y como el entrenamiento de ustedes aquí bueno aquí yo le digo a la muchacha cuando ustedes sean selección ustedes van a descansar ese es nuestro principal lema y cuando nosotros al final de cada año y cosas conseguimos algún objetivo también se le dan premiaciones individuales a la muchacha pero por el momento las prácticas son lunes miércoles viernes sábado domingo martes jueves nosotros practicamos aquí todos los días lo bueno que a ellas les gusta eso es que no se quejan entonces Jeffrey tú aquí te fijas si las chicas se están estudiando cómo van en el colegio y eso tú te fijas si las chicas le va bien en el colegio cómo van en los estudios claro ellas tienen que estar ready en sus estudios si ellas no están bien en sus estudios yo no las acepto aquí bien hecho entonces cuéntanos ya de los de los concursos que te han ganado en los minas ganaron en estos días hace como dos semanas ganamos el primer lugar invisto de los juegos de lomina donde participaron 12 clubes ayer mismo estábamos en un evento en en Jainamosa en el club La Patrona y ganamos el primer lugar en la categoría intermedio en los juegos del ayuntamiento los juegos municipales quedamos perdón de 16 de 46 clubes quedamos en quinto lugar las muchachas estaban rezagadas no estaban practicando y por eso se prometicaba que nosotros íbamos a quedar en segundo o tercer lugar ahí pero nos fue un poco mal ahí también ganamos el viva la juventud el año pasado el 28 de agosto del año pasado el mismo día como hoy pero ganan mucho estas mujeres si las muchachas yo les dije que traigan su medalla ahí para que la vean y cosas en breve casi todas esas muchachas tienen la paz que medalla nada más si esas medallas fueran de oro les fueran millonarias entonces Jackie ¿cuáles son las mejores chicas que tú tienes aquí dando nombres que tú dices esta va a llegar lejos bueno la que primero llegó que llegó a jugar superior fue Ana Castillo que ahora mismo se enganchó a la milicia y cosas también es selección de allá de la fuerza aérea también tenemos por aquí a Lisa Rodríguez que es también una de las principales jugadoras de nosotros tenemos jugadoras en el proyecto tenemos una en el proyecto nacional Miguelina García tenemos tres niñas en el proyecto Calero que es del proyecto donde sacan las jugadoras que también se llevan que nos van a llevar esas mismas tres jugadoras para allá para el proyecto nacional entonces ¿cómo pronosticas tú este año nuevo para las chicas? bueno nuestras niñas son jóvenes la mayoría de las niñas aquí mientras más jóvenes más altas son sí más grandes que yo mientras más jóvenes son las más altas del equipo las más jovencitas hay un grupo 2008 hay un grupo que va subiendo ahí 2005 y 2006 que han dado a cara pero principalmente el grupo 2008 que son muchachas con 6 piecas y 6 piecas y todas con 13 y 14 años nos pronosticamos muy bien porque yo estoy tratando de hacer todo el esfuerzo posible porque esas muchachas tengan todo lo necesario incluso ahora mismo cuando las muchachas ganan cualquier torneo nosotros tratamos de comprarle pizza haciéndole esfuerzo sobrehumano para comprarle dos o tres cajas de pizza para que ellas se motiven y den lo mejor de ellas y no es fácil Jeffrey y han intentado robarle chicas de otro sitio a Jeffrey jugadora bueno sí nosotros tuvimos un vacance aquí siempre hay entrenadores de otro sitio o nosotros estábamos empezando principalmente o antes de venir a jugar le dicen cualquier cosita a la muchacha mira aquí te va a ir mejor y cosas pero las muchachas saben de dónde salieron las muchachas saben a dónde están y quién fue que la llevó ahí excelente ahora vamos a terminar la entrevista mi hermano para que usted dé un mensaje a esas chicas y le dé un mensaje a sus chicas también a la chica a la chica y le dé un mensaje a sus chicas también bueno a todas las muchachas que juegan boligol principalmente les digo que sigan adelante si se puede no les digo que el camino será fácil el camino es difícil pero si se puede yo he visto muchachas que muchas han dicho que no esa no va a aprender y se han motivado se han inscrito y han aprendido aquí esto es una familia cuando quieran pueden venir a visitarnos cuando quieran pueden venir a inscribirse en cada juego nosotros lo publicamos en nuestras redes sociales para que la gente vengan a ver la cancha está abierta para cuando haya juego con otros equipos también tenemos nuestra quinta copa deportiva quinta copa de voleibol copa de campeón este año donde van a participar de los mejores clubes en noviembre donde tenemos a nuestro diputado José Rojas Tabal que nos va a ayudar en ese gran evento y va a ser un gran evento para nuestra comunidad nuestras chicas están esforzando al máximo y esperamos que nuestra comunidad como siempre nos dé el apoyo que siempre nos ha brindado bien excelente pero espérate que no nos podemos ir hasta que tú le des la gracia a la gente que en verdad te apoyaron a ti que eso no sé por qué la nunca hay gente que siempre ha estado uno con nosotros el doctor Rodolfo Valera principalmente tocándole la puerta directamente a él no al ayuntamiento él es más fácil apoyo así que vía al ayuntamiento también a Cristina Obispo nuestra ángela allí en el ayuntamiento excelente a Pascual de Ocario que siempre en al final de año él hace todo lo que puede por nosotros se incluyó ahora mismo el diputado José Rojas nuestro proyecto que cada vez que nosotros le tocamos la puerta ya desde el año pasado de noviembre en adelante siempre nos ha apoyado rellito del control de guagua siempre se ha mantenido con el transporte no ha apoyado mucho si no fuera por él en realidad no pudiera no salir mucho porque como las niñas son de recaso de recursos es muy difícil para nosotros salir y más si no cobran lo que en realidad no tendrían que cobrar pero gracias a él y a Dios le ha permitido ayudarnos lo hemos podido hacer gracias a Dios excelente mi hermano para mí fue un placer tenerlo aquí que usted haya hablado de su historia y de la historia de sus chicas mi gente no olvide compartir el video activar la campanita de notificación y ir a las redes de aquí del voleibol club de voleibol el bonito San Isidro en Instagram Facebook y también en TikTok así que vamos allá mi nombre es Ana Cristina anteriormente era la capitana del club el bonito San Isidro empecé el voleibol porque siempre ha sido mi pasión jugar voleibol y siempre me ha gustado buenos días yo soy Lisa Rodríguez actual capitana del club deportivo de el bonito empecé cuando recién llegué a San Isidro a mis 12 años anteriormente jugaba la posición central ahora juego salida en el señor juego voleibol porque desde muy pequeña mis primos y mis familiares juegan son muy deportivos hola mi nombre es Arlenis Concepción tengo desde los 11 años aquí jugando practicando voleibol yo quiero llegar a Reina del Caribe me esfuerzo mucho siempre en todas mis prácticas para llegar a mi once muy buenos días mi nombre es Miguelina García de la Cruz juego en el club de voleibol el bonito San Isidro y también juego en el proyecto de la selección nacional su 16 bueno le doy gracias a Dios primeramente y después a mi entrenador Jeffrey porque se ha dedicado a darnos las prácticas para ver el desarrollo de cada una de nosotros y el esfuerzo de cada una de nosotras para subir hacia adelante y llegar a ser su objetivo que es ser Reina del Caribe muy buenos días mi nombre es Seraine entré aquí en el Club Bonito a los 11 años y estoy en el proyecto de Calero y también les doy gracias a Dios y a mi tía también y mi sueño es ser una de las Reinas del Caribe y ser representada en el país le doy gracias también a mi madre por el apoyo y a mi padre también que me ha apoyado mucho en mi vida deportiva y le doy gracias a todas que han hecho mucho esfuerzo para que nuestro club siga hacia arriba y siga avanzando y siga siendo reconocido muchas gracias a todos y por el apoyo y apoyen al deporte bye